Nací en las cibras Durango, pero creció en Sinaloa El pueblo de San Lorenzo, de su infanciera memoria Allí estudió cuando niño, y dio principio a su historia Tenía apenas 14 años, cuando cruzó la frontera Con muy grandes ilusiones, sin diploma en su carrera Pero con signo de suerte, miraba brillar su estrella Después que un hogar formaron, Alicia y Cristin Molina Veinte años fueron hermosos, compartiendo a su familia Pero sufrió un accidente, allá por las Carolinas Lamentando su tragedia, todo el pueblo lo recuerda Con mariachis o con banda, o con música norteña Cantaba morir matando También un puño de tierra Adiós toda su familia, adiós campos de Florida Donde Crispín Transita, vigilando sus cuadrillas A su pueblo de la iglesia, ya nunca volvió con vida En la iglesia regresaron, misa de cuerpo presente Donde él mismo había curado, separarse hasta la muerte Por iglesia fue entregado, al señor unipotente Con música hasta su tumba, lo fuimos a despedir Porque el lotería tristezas, lo dijo antes de morir Ojalá que haya en el cielo Que en paz descanse Cristin